Música 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 Oh, Dios mío, pero mira la hora que es, María no ha venido. ¿Y qué le habrá pasado a María? Hola, María. Mi amor, ¿y qué te pasó que viniste tan tarde? Lo que pasa es que la profesora estaba hablando de educación sexual, mami. ¿Es que te pasa más sobre eso? Es un buen tema ver cómo es el trato para que hable tu gente. Entonces, mira, mi amor, la educación sexual es un tema muy importante y me gusta que le trate de ingreso en la escuela. Mira, la edad que tú tienes es una edad en la que todavía ustedes no pueden pensar en tener relaciones sexuales porque eso es para su tiempo. Después que tú te cases, que tú seas mayor de edad, que tú tengas una experiencia, porque las relaciones sexuales a corta edad pueden causar varios factores. Te pueden provocar tu enfermedad, puedes tener un embarazo a del tiempo, un embarazo no deseado, e incluso pueden causarte situaciones que te pueden llevar hasta la muerte. Entonces, la edad que tú tienes es para tu estudiar, para tú hacer las cosas de tu niñez, y tú a ver, es una niña, así que no pienses en nada de eso por ahora, ahorita te estudiamos bien. Mami, mira, yo tengo que hacer una tarde. Yo me voy a bañar, voy a comer y luego voy a ir. Ok, ok. Está bien. Pero mi amor, no venga tarde. Sí, está bien, mami, gracias. Gracias. Aquí, mira esta tipa con esa tipa tan linda, vale. ¡Ey! ¡Está duro la baile! ¡Está duro la baile! ¿Tú qué es esa tiba? ¿Tú qué es esa tiba? ¡Mox, un maquinón! ¿Tú qué es esa tiba? No es tripeo, se ve dura la nozita. Cualquiera se la roba y se la lleva de paseo. ¡Ja, ja, ja! ¡Dime tú! No vale, ahí un chamacita que tiene vuelto, loco. ¡Ale, tú la baile! ¿Cuál es esa? ¿Madrid y ella? ¿Tú no la conociste? La loca, bro. ¿La hija de Nola? Esa misma. ¡Ah! ¿Qué es si yo, hombre, le tiro a ver qué lo ve? Tú estás jugando con Candela porque nada más, esa tiba es celosa, por favor. No, no, pues yo lo bajo todo, a ver qué lo creen, nadie sabe. Tú le llegas, tú le llegas. ¡Bueno, suelte! Tú le dices que tú estás puesto para él y que tú te ha entregado. ¡Tú la baile! Tú la pones para él, que tú te ha entregado, que tú haces lo que sé. ¡Dale para allá! ¡Ya tú sabes! ¡Entregado, puto! ¡Entregado! ¡Tíratele, lánzatele, que tú no te bajo allá! ¡A ver qué lo que! Hay una tiba también que anda con ella, que se ve bien, vale. A mí me gusta la tiba, ¿tú crees que yo...? ¿Qué? ¡Tíratele! ¡Hola, amor! ¡Hola! ¿Cuánto tiempo? ¡Ay, hola! ¿Cómo tú estás? ¿Y qué estás con el informatario? ¡Ay, es que no he llegado a mi casa todavía! ¡Voy a la escuela! ¡Bueno! ¡Mira, tú no sabes! ¿Qué? Mi madre me está dando educación sexual ahorita. ¡No, no, no, no! A mi papá no le gusta que a mí me hablen de eso, no me hable de eso, ¿no? ¡Eso es un error, Lina! ¡No! A él no le gusta que me hablen de eso. ¡Pues que cometemos tantos errores! ¡Ay, no, yo no sé de eso! A él no le gusta que a mí me hablen de eso. ¡Ah, pues está bien, entonces! Voy a salir, voy a hacer una carrera. ¡Muy gana! ¡Está bien! Mira, yo quería decirte algo hace tiempo. ¡Muy gana! No tenía la cual tenía como decirte, ¿no? ¿Qué te lo puedo decir? Dímelo. ¡Depende! Yo estoy foto para ti, tú me tienes locos, asfixiados. Como yo estoy accediendo a mi perro. ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que necesito yo haciendo mi carito? ¿Heavy? ¿Con la vaina? Mi madre me díganme. Yo no puedo tener novios porque yo no tengo edad todavía para él. Así que tú, mamá, estás ahí para ti. No, pero es una edad. No, no, no. Es un amorito, es una edad. Cuenta eso. Sierva, sierva, yo me quedo. Y pa' donde tú vayas te juro que voy. Pero sierva, sierva, yo no voy. Porque enamorado de ti es que yo estoy. Te quiero abrazar. No, 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 no. ¡Adiós! y que quería hacer un caro con ella, pero, óyeme, me dijo que no. Es que yo pongo con la mamá de esa tipa, la mamá de esa tipa es demasiado celosa, papá. Lo que pasa es que su mamá es del siglo XVIII y estamos en el XXI. Ya, están atractivas, tienen que actualizarse. Hay que poner la actualidad. Están atractivas, tú sabes tú. Pero nada, no pierdas las esperanzas, que eso no como que se pierda. Ya. Veamos a continuación cuando una familia carece de educación sexual. No, yo estoy tranquilo. Sí. Lo que pasa es que, no, la hija misma ha llegado, son las dos y media. Yo en esa escuela hay que matar de suelta. Yo no sé qué está pasando. Si no, las dos y cinco ya. Si no. Sí. Esa muchacha. Claro. No. Hay que meter en plan en el caso obligado. Claro. Ya está bien, ok. Venga. Soy papi. Yo tengo aquí a mi lado. Y por qué es tan tarde. Ah papi, porque en la escuela estaban hablando de educación sexual. En la escuela se perdió esto. Hablando de esa vagamontaría. Por eso que salen preñar. Por todo esas cosas. En la escuela hablan de dos cosas. De matemática e historia. Después nada más de esas cosas. Mire, ya que tú llegaste, vete para comerciar sierra y cómprate la lima de arroz. Ajá. Para hacer arroz con huevo. Ajá, sí. Sí, vete temprano. Ok papi, quítame la ropa y yo voy ahora entonces. Ok, está bien, porque no mueres mucho. Sí. Bueno. Vamos a irte por OK. Echen pa' acá. Gracias a ti. Están perdidos, me habéis botado. ¿Cómo te recuerdas de la ayuda, de la que estabamos hablando? ¿Usted no se acuerda? De la misma, de la misma. Yo estoy entregado por esa ayuda. Yo estoy dispuesto a esa ayuda. Hoy voy a buscar la tabla con la tierra. A mi me gusta esa ayuda. Hola, ¿quién viene por ahí? Ay, corazón, a ver, tú niña, ¿a dónde vienes? Voy para comerciar, si van a comprar una cosa. ¿Tú cocinas? Sí. Oh, qué bien. Mira, yo te estaba echando el ojo hace semanas atrás, y yo te quería decir algo. ¿Y el qué? ¿Y tú no tienes novio? No, yo no tengo novio. ¿Qué? ¿Tú no tienes qué? No. No hables mentiras, que eso es malo, ¿oíste? Yo estoy hablando mentiras. Con una niña tan bonita, 5 años. No sé. Mira ahí. ¿Y qué tú crees? ¿Tú no puedes salir, por favor? Bueno, vamos, vamos. Vamos a llegar aquí atrás, ven. Espérate. Vamos a entrar por aquí, porque tú sabes que los vecinos hablan mucho, son chivatos y toda la vaina, y mami y papi no están aquí. Ven, vamos para acá adentro, ven. Bueno, esta es mi habitación humildemente, pero... Ya tú sabes lo que vinimos, ¿verdad? Sí. Sí. Ah, bueno. ¿En qué? No. ¿Puedo tener protección? Yo no soy eso, yo me controla una niña. Yo soy un tigre. Yo no soy eso. Vuelo. ¡Vuelo, Dios mío! ¡Vuelo. ¡Vuelo a mi amor! La vida es tuya Aquí es mi corazón Aquí es mi corazón Aquí es mi corazón Aquí es mi corazón Tú puedes vivir Ay, qué es lo que hay Acu Mira dónde vamos a ir Vamos allá, Acu Hey, mira, mira La gente, que es marido Está como contento Parece que le fue bien No, que va Una cosita ahí con la tipa Calle para mi casa Y me la comí Yo te lo dije Yo te lo dije Yo creía que esa tipa baña Tú sabes que el papá El papá me dio dolor Echó una tipa de San Cartago Yo no te lo dije Echó una tipa de San Cartago Echó una tipa de San Cartago Ay, pero Subiste en la calle Oye, ¿y qué pasó con el papá? Y el mamá se dio cuenta de la bala ¿Y tú crees que el papá sabe nada? Pero yo sí como este palo Pero si no, ¿qué pasa? Ya, ya, ya Ya, ya Yo le cumple la esperanza a él Ya ¿Y ustedes a dónde van? No, nosotros No, 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 no No, no, no No, no, no Meses después Pero mujer ¿Cuándo tú va a mandar a la muchacha? Tú tienes que decidir que es mañana, pasado Ah, ¿quieres a allá para acá? Ah, pues yo la voy a esperar Sí, porque ya tiene si como ocho meses para que ocho meses y pico que no viene aquí a ver a su papá que lo que está pasando hay un problema que tú lo mandaste hace cinco horas para poder ser quedado en el camino algún tapón seguro algo pero muchacha y tú estás preñado para que tú eres una vagabunda verdad y de qué es esa barriga pero si jose me dice que vamos a tener problemas que son muy frescas por eso no viene a venir pues el corajal la capital no viene a venir pues está de vagabunda dame ahora yo voy a mandar a buscar jose i want to do life i want to do art i want a new start i want to be hey montrón tú estás perdido mi hermano dime a ver cuéntame de quién el hombre te quiere ver el hombre quien va de quién el que te dijo que le haga el letrero para los helados madre santísima no me digas que el hombre sabe de la vaina no 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 está dispuesto para que le haga un letrero ah si él me habló de eso la semana pasada así me dijo eso era para diciembre no porque pasa es que tú sabes que viene semana santa y hace mucho calor y hay que buscarse los pesitos pero es que tu reino que no sabe nada no él no sabe nada déjame llegarle allá ah pero mirando bien el muchacho compay compay no compay no qué pasó cabeza barriga está muerta de barriga tuya cuál esa mía pero usted se está volviendo locodón pero yo ni conozco a esa muchacha entonces esa barriga no es tuya no yo ni conozco a esa muchacha primera vez que yo la veo primera vez pero tú en esa barriga no me digas mira esa barriga tuya tú sabes que contigo fue que yo estuve yo no he estado con más nadie yo a ti ni te conozco no no como que no ahora no me conoces no ahora no me conoces pero ay dios mio ay su entonces tú te pones de vagabundo y no sabes de quién es el papá del muchacho tú sabes muy bien de quién es el muchacho esa muchacha tiene problemas mentales ahora no me conoces tú la tienes que te conozco espérense 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 ¿de dónde tú vas a esa muchacha? mami pero a esa muchacha le puede enamorarme esa muchacha él oye ahora pero usted mismo sabe que yo ni estudio yo ni estudio yo no sé de eso yo sé que en la barriga vamos a ver que esto va a resolver usted sabe yo que soy un chalatán que yo que ando ahí pintando y toda la barriga ay mi hija ay mira, mira, mira ay, mira ay, mira doctora, doctora doctora, venga no pa' la sala venga, pásala pa' cántina sí, sí venga vecino, ¿qué fue lo que pasó? dígame, ¿qué es lo que pasó? la hija mía, la hija mía ¿qué le pasó? la hija mía está preñada ¿qué? ay, Dios mío ¿y de de cuándo? ella se fue hace como ocho meses para la capital y vino a preñar ¿y cuántos años le tenía esa niña, vecino? 14 años pero Dios mío, vecino ¿y usted no le hablaba a su hija acerca de tener relaciones sexuales a tempranedad? no, mi hija no le hablaba de eso yo era muy serio no, vecino es que a la juventud no hay que hablarle acerca de eso y decirle los riesgos que se corren es que es un embarazo, es que es la vecina eso es muy importante hablarle acerca de las relaciones sexuales y espérame, doctor, a ver qué me dice ¿no me perendió? que sea lo mejor sí, sí, sí los familiares del adolescente que está embarazada yo dígame, doctor ella, al ser adolescente su cuerpo no resistió a la cirugía y lamentablemente ella murió ay, mi hija ay, mi caramba, Dios mío ay, mi hija esa es lo único que yo tenía ay, 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 ay ay, mi hija ay, mi hija, caramba, Dios mío no podemos entregarse la señora porque vengan en la conferencia para acá no, es eso tempranedad porque solo Cristo salva papá me quedé esperándote mamá, me falta mucho por conocer un largo camino por recorrer ayúdame me falta tu amistad papá, me falta mucho por conocer y un largo camino por recorrer me falta tu amistad mamá, me regalas un minuto quiero hablarte de algunas cosas que me están pasando papá, prometiste que vendrías al partido para verme pero me quedé esperando mamá, la vida en la calle está muy ruda me atrapa la duda y necesito de tu ayuda el amor, los amigos, el sexo, todo es un rollo hay cosas que no entiendo y necesito de tu apoyo papá, es que tengo muchas interrogantes saber lo que tú piensas para mí es tan importante papi, saca unos minutos y atiéndeme háblame, escúchame, socórreme quiero que me mires a los ojos quiero robarme un instante de tu atención hay muchos caminos en el mapa de esta vida muéstrame cuál es la dirección